De nuevo vamos Desde nos quedamos Desde esta parte Rayos, tengo que hacer unos tres espacios Pero tengo medicinas para usar Talalalalalala Debería de estar reparando una computadora Pero no, estoy haciendo guía Hace mucho que no hacen juegos como estos En serio De este lado sabemos que hay Y sabemos que hay unas escaleras Lo primero que van a hacer Antes de cualquier cosa Es Volver Al parecer la seguridad ya esta desactivada Podemos pasar Lo mas importante Es regresar hasta donde esta El segundo piso, como ya no hay seguridad Todas las rejas están abiertas Ergo Podemos pasar a donde Tenemos que ir el segundo piso Recuerdan que había una puerta en el segundo piso Que les dije que estaba cerrada Tienen que ir a esa puerta Y ahorita nos dimos una pequeña vuelta A la estacion de policia Simplemente para guardar cosas Porque no teniamos donde guardarlas Así de sencillo Así de sencillo No tomen Red Bull Les hace mal No los deja dormir No se si hay en Chile o exista El Red Bull en... Da igual No lo beban Para encontrar una pequeña habitación Que esta... Abierta Uuuu Que hay en esta habitación abierta Puras mamadas Profesor Clamp No se mueva Esta bajo el resto Bla 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 Maida Ah... Hay 88 Estaba... Necesitaba hacer unas pruebas Y... Puedo bajar mis brazos ya Si claro ya Ah... Regresaste aqui solo Ah... No... Daniel vino para... Viene para aca mas bien Donde esta? Ah... Si... Fue a buscar algo al hospital Deberia de... Estar en camino ya Oh... Bueno... No ha habido muchas combustiones recientemente Así que yo... Ah... Le pedi a Wayne que hiciera esto en la estacion Por favor usalo Que es esto? Un item que ocupa espacio Pero lo van a necesitar mas adelante Por desgracias Un espacio mas La pistola de Maeda Ah... Eh... Vaya jazzos que he hecho por aqui Bueno... Primero que todos Hay un suero de sangre Con el nombre de Maya etiquetado En el congelador El nombre de mi hermana Y bueno... El código de investigación para ella Fue llamado Eve Y... Entonces Eve realmente es... Parece que... Se han hecho de las células De... El higado Que fueron cultivadas en el pasado Que quiere decir con eso? No lo se... Pero no hay datos que dejaron Pero parece que el Dr. Clam ha estado cultivando las por años Recientemente parece que ha conducido una investigación de esperma artificial Para Eve por supuesto Para Eve Ah... Si... El queria excluir la mitocondria del esperma Y crear un nuevo esperma Esperma sin parasitos solamente con el nucleo Mmm... Esperma sin la mitocondria... Si... Ella se llevó la esperma Tantas veces he dicho esperma Que... Solo me hace pensar en... ¡Esperma! Ah... Que fue creado y lo movió hacia el hospital Entonces... Artificialmente inseminó a aquellos que se... Fueron voluntarios para el experimento Entonces... Para eso era la lista de la HLA Ah... Profesor Clam... Oh... Seres ordinarios... Nunca comprenderán mi nivel de invicción Lo pongo bajo arresto... Como la líder de esta operación ¿Qué hiciste? Eso no es algo que puede... Con lo que te puedas escapar ¿Lo entiendes? Ja... Eres patética brea... Ja... ¿Por qué ponerte en el dominio de los humanos... Con leyes... Sin significado? Son sin significado... ¿Entiendes? Ah... Ah... Creo que... No le has dicho a tus pequeños amigos... ¿Verdad? Tu mitocondria tiene poderes especiales... ¿No? Ah... Pero tristemente... Tienes la forma de uno humana... ¿Verdad? Ah... Puedes decir todo lo que quieras... Pero... Te pongo bajo arresto... Profesor Clam... No te voy a dejar interferir con él... ¿Lo entiendes? ¡Haya cuidado! Yo... Madafuck... Tenía que llegar el negro... El negro... Hola... Soy el negro... Estoy de vuelta... I'm back bitches... Daniel gracias... Ah... No había visto el escalpelo... Mmm... Justo a tiempo... Ah... ¿Por qué no disparas? Pudiste haberlo matado... Lo sé... Pero... No es real... Se siente como si... Ah... Retomo la conciencia... Ah... Ja... Dolis al rescate eh... Oficial Dolis... ¿Por qué no me disparaste? ¿Qué? Motherfuck... Sé que me odias... ¿Qué quieres que te diga eh? Yo... Yo... A huevo que te odio... Por tu culpa lo reen... Lo reen... Mmm... Así que... Logró escapar a ese chico... Hm... Interesante... Mmm... Hijo de tu puta madre... Debí haberte matado... Cuando yo pude... Yo... Pagarás por esto... Motherfuck... Chico chico chico... Fuck 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 fuck... Mmm... Ya veremos... ¿Qué estás planeando hacer profesor? Are you gonna love this? Van a amar esto... Eh... Voy a esperar el nacimiento del último ser... Y la mitocondria... Ya pasó de la madre... Pero verán... Rastros del padre también pueden encontrarse en cantidades diminutas... Según Evie... Su hermana en Japón... Fue incapaz de... Mantener su... Meta última... Porque el lado del padre de la mitocondria causó una rebelión... Para Evie... Que tenga éxito esta vez... Crea un esperma sin la mitocondria del macho... La creación fue un éxito... Evie... Está ahora embarazada con el cuerpo de Melissa... ¿Embarazada? Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior... Pero... ¿Cómo puede ser eso posible? Yo... Motherfucker... Hay 88... Tenemos que matar a Evie... Jaja... Son tan patéticos y estúpidos humanos... Ah... Ahora serán capaces de quedarse aquí... Y hacer las cosas como se les antoja... Pero las cosas no van a cambiar... No voy a dejar de interferir con... Y... Más... Y puedes huirme... No tienes que esperar... Estoy listo... ¿Qué demonios estás hablando? ¡Lárguense de aquí! Ya... Ella explotó el lugar... Y... Clam se murió quemado patéticamente... Y huele a... Carne asadita... Ya veo... Tu poder mitocondrial... No te permite que te quemes... ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí y tratas de salvarme? Nada... Primero que todo soy una policía... Y es mi trabajo... Y después de todo soy un humano... Como dije... Los humanos son patéticos... Y se muere... Y se fue al cielo... Y te da la llave... Muy bien... Ahora... La gente que se pregunta... ¿Quién es este weón? Este weón... Que está haciendo esta guía... Cersei Banger... No sé por qué... La gente es tan... Mainstream... Ya... No sé... Digo... Últimamente ustedes son los que deciden a quién ver... Pero si no disfrutas... Lo que haces... Yo no lo puedo llamar... Que estés haciendo algo... Que verdaderamente te gusta... Ah... Ah... Vamos a equiparlos con la nueva shotgun... Climb 500... Vamos a ver cuántos matamos... Yo madafucker shit bitch... Ay nooo... Inxion... Cáganes estos weyes... No señor... No esta vez... Bueno si estamos aquí... Vamos a desestivar... No puede ser... No puede ser... Gracias al efecto expansivo... Logramos empajarle a todos... Ese es un arma con urgencia... Pero bueno no hasta que... Exterminamos al desgraciado... Tiene la palabra que debemos hacer eso... Come on... Muchas catarinas... Te molestas no se... Ya... Y aquí es donde se viene otra pregunta interesante... De biología... Si escucharon bien las conversaciones entre Climb y el equipo... Dijeron... Hace 25 millones de años... El oxígeno ha incrementado el aire... Porque... Con los íntesis por las bacterias... Eh... Cometa Halley... Con una reacción entre... El gas... Y... H2O... Madres... Con los íntesis por bacteria... Ya que tenemos la Climb Key... Tenemos acceso a varias partes del juego... Que eso... Eran inaccesibles antes... Como por ejemplo... Esta parte tan fea... Odio ese cangrejo... Lo que sea... De baja 60... Es una verdadera maricunada... No se si se debe el contra el frío... Pero vamos a ver... Creo que es debil contra tranquilizante... Pero que poca madre que baje tanto... Es un pinche limón... Ah... Creo que esta va bien... Con la escupeta de abajo nomás... Ouch... Siempre manténganse a los lados... Este huele a veces... Son muy equipables... Sus ataques... Gente me pregunta... ¿Por qué no uso Haze? Porque la verdad... Me gusta toda la magia... Yo prefiero curarme con ella... Bueno... También con las medicinas... ¿Por qué no? Listo... Aquí lo que vamos a hacer... Pues nada más es subir... Pero voy a hacerlo... Pues la arma que tenga más ataques... Lo único que nos sirve... M500... Listo... Podemos accesar a las puertas... Con la clamp key... No hay ningún problema... Aquí parece que salimos con... ¿Dónde están las células? Bien, 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 bien... Vamos bien... Corremos... Y... Antes de que queríamos llegar a la puerta... Donde debemos de ir... Aparece este bastardo... Es un dolor en el culo... Literalmente... Y es peor que el mismísimo jefe de aquí... Lo único que haces... Caminar... Luego corre... Y lanza rayito... No hay... Esto es un mal a tiempo... No hay... Esto es un mal a tiempo... No hay... Qué poca... Ay, no, ¿por qué? No importa ¿Saben qué? No lo voy a estar esperando Hey, salachigada Eh, puto Eh, putito Mierda No puedo hacer tres vestidas a la vez Uy, ¿me sirve Haste? No, ya no tanto Ok, ya no tanto Y no tengo otro armor para estar cambiando Ni modo Siempre vaya a su lado cuando haga eso Eso será más rápido matarlo No recargues Ahí esperen las vestidas Vestida uno Y vestida dos Y péguenle Oh, shit Ay, ¿por qué recargas? Pendeja Ah, ya no importa Vamos a quitar el casco ¿Por qué no tiene de sangre? Tiene más sangre que el mismo jefe Ah, qué poca madre No tenemos medicinas Porque veo El Parasite Energy Y tal, vamos a encargarse cada vez más Ah, 63 Mucho daño Bueno, ya le descubrí Por lo importante Ahora se va a poner a correr como estúpido Y los rayos bajan más Y por cierto le bajamos más Aunque es más peligroso Porque corre más Ah, puta madre Mucho de rayos Ok, sí, guapa Heist, un poquito de heist Listo Oh, ya me pego Bueno, por eso es más rápido Die, bitch Madre No, ya no se muere Gracias Bueno, vamos a por unos después Shit Ah, de fin Bueno, y nos da El último Power Se supone Ok Nos quedan muchas medicinas Tenemos 2621 HP Vamos a esperar El último boost De esta cosa Y a recargar La La arma Que se supone Que nos va a funcionar Contra este tipo Que sigue Ah, dónde está Dónde está Aquí está Aquí está M500 Recargar Vamos a ponerle 6 Porque no quiero Bien Antes que nada Yo recomiendo Que vayan A tener una batalla Random Por ahí Para recargar Su Parasite Energy Lo recomiendo Encarecidamente Por el tipo Que viene Busquen una pelea Random Ahí La que sea La primerita Que les caiga Si cae una Solo quiero Una pelea Solo quiero Una pelea Una pelea Una pelea ¿Por qué? Porque el jefe Que viene Más vale Que lo matemos Lo más rápido Posible Tiene ataques Fuertes Y me da Hueva Matarlo Bueno Bueno Vemos que es un Dinosaurito Que saca la lengua Así que no hay Pedo No hay No hay Pero ya hiciste Tu gracia del día Ya 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 Ay Coño Baja veinte Por lenguetazo Tiene una lengua muy larga La chingadera es un muerte Y listo Medicin 2 nos sirve Tenemos lleno nuestro Parasite de Neri Ahora si regresemos a donde estábamos Espero que ya no salgan más monstruos Siempre que digo espero que ya no salgan Más monstruos, salen Es una desgracia Normalmente lo que Lógicamente debemos de hacer aquí Primero es estar llenos Las preparaciones están completas Y adivina quien nos tira al piso Un desgraciado Gracias Te debo el favor de dejarme todo madreada Con mi cara de Uuuuuh Cache Bueno Mi cuerpo se siente como si se fuera a quemar Por eso toleré la caída Ahora ya vámonos de aquí Cuando hay alguien que te da la bienvenida Y te dicen No, 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 no ¿A dónde vas señorita? Ni madre Si usted no se escapa de aquí Ese monstruo es peligroso con su ataque de fuego Muy peligroso Esperen a que recargue su antip time Logren esquivar el primer ataque Ahora háganlo pagar Renzo Kuken de allá Renzo Kuken de allá Renzo Kuken de allá Ahí se da su brinco Y va a lanzar otra vez su ataque de fuego Ah, ya me vio donde estaba Se bajó un chingo Me pedo Medicinas No, no, no ¿Cuándo es capaz de venir otro Liberation? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Rápido? Ay, bueno Si baja Este güey es fácil De hecho, esperense tantito Uno Dos ¡Muere, puto! Renzo Kuken de allá Número dos Con esto está muerto Ese dinosaurio tiene A lo mucho como Tres mil No, menos Como dos mil Cacho de De HP ¡Fuckin, mutafuckin, shit! ¡Bitch! Perdón por los popeos No encuentro el filtro de mi micrófono ¡Ah, ya lo encontré! Está aquí ¡Uh! Y así muere Pide experiencia Que eso es subir de nivel A ¡Wavey! 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 Y la arma más potente de todas La que les va a servir muchísimo Conozcan a la M8000 Ah, ok Con esta arma Y con lo siguiente Ya pueden Seguir a la siguiente parte Y prepararnos Para lo que es La recta final del juego Como pueden ver Tiene el efecto De doble Comando En cual puedes hacer Dos disparos Y vas a bajar un chingo Es la más hermosa Que van a encontrar En el juego normal Juego normal Recuerden eso Juego normal Si Se lo ponen la M500 No les va a servir de mucho Pero hay otra más adelante Y ya está